La verdad, yo creo que mi incursión en la política fue muy improbable en cierta medida y al mismo tiempo tal vez algo probable. Cuando yo estaba más joven, al principio en la preparatoria sobre todo, realmente mi ilusión era ser un escritor. Me metí a estudiar originalmente la licenciatura en filosofía y en ciencias culturales con la idea de ganar mucho conocimiento sobre el cual escribir y de tener muchos alimentos para poder desempeñarme como un escritor. Yo creo que en el mismo proceso empezó una ansiedad por lograr intentar hacer algo positivo por el país. Sentía también en ese momento que yo me encontraba en una situación bastante privilegiada y que parte de esa situación me obligaba a mí moralmente a hacer algo que contribuyera también al país que me vio nacer y al país al que yo siento lo debo todo. En fue más o menos por ahí de donde salió esa inquietud por ir hacia lo político. Mis principios tienen que ver mucho con la libertad del individuo. Yo de verdad creo que las leyes están hechas para generar los incentivos adecuados para sacar lo mejor de la gente. Sin embargo, creo mucho en la libertad. Creo que no hay ninguna ley que tiene que atentar contra la libertad de las personas. Yo siento que en este momento mi trabajo como diputado es trabajar en una institución que responde a la segunda era, que es la era de la industria, y ver cómo desde esta misma institución, que está fundamentada en la economía industrial, poder utilizarla para llevarla hacia la era del conocimiento. Que yo creo implica menos representatividad y una democracia mucho más directa, mucho más cercana al ciudadano y un empodramiento del mismo ciudadano. Y que no había ninguna organización que incluyera a los jóvenes dentro de una participación política, como hay dentro de otros partidos. Pero nosotros también teníamos un diagnóstico de que queríamos hacer algo no únicamente para llevar jóvenes al partido, sino también para fortalecer a los jóvenes frente al mismo partido. Y buscamos hacer una sociedad civil, una asociación civil, llamada Alianza Joven, por la democracia participativa y acción civil, que tuviese como enfoque el generar una fuerza al interior del partido que nos permitiera impulsar a diferentes jóvenes dentro de la política y dentro de diferentes espacios de decisión. Me he enfocado mucho en propuestas que giran a la red de las comisiones a las que pertenezco. Pertenezco a tres comisiones ordinarias, una de las cuales es Juventud, la segunda es el Distrito Federal y la tercera es Derechos Humanos. La mayoría de propuestas que hemos intentado tocar, creo que hasta cierto punto van tocando estos diferentes ejes. Y hay un tema muy importante también, que es el de la sustentabilidad. Hemos intentado realizar exhortos y una serie de diferentes procesos o herramientas legislativas para poder impulsar este tipo de cuestiones. Dentro de lo que tiene relación, por ejemplo, con el Distrito Federal, con la sustentabilidad y con los derechos humanos, por ejemplo, tuvo que ver también con los derechos de los ciclistas a poder transitar libremente por la ciudad, a no tener miedo de ser atropellados y a que se respetara el derecho de ellos a poder transitar en esta ciudad de México. Es el poder de la gente. Representatividad. Creo que es el derecho de autonomía con el que todos gozamos simplemente por haber nacido. El ánimo de coadyuvar en un proyecto más allá de uno mismo. Prenitud. La apuesta al futuro. Amor. Tiene que ver realmente con el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo y... Cámara de Diputados. Sextagésima segunda legislatura. Cámara de Diputados. ¡Aplausos! Gracias.